Ahora vamos a darle el hablar a la música, la guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. La guitarra del sol, pocas palabras, mucha música, en Balearic Network. ¡Suscríbete! 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 Everyone understands house music, it's a spiritual thing, a body thing, a soul thing, a soul thing, it's a spiritual thing, a body thing, a soul thing. La Guitarra del Sol, solo en Valiaric Network. La Guitarra del Sol. 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 La Guitarra del Sol.